Tele 2, fin de semana. Elmer Portillo, motorista de la Ruta 42 Microbús y el cobrador Roberto López, fueron asesinados esta mañana por dos sujetos miembros de pandillas sobre la calle número 3 y avenida 4 de la colonia Miramar en Zaragoza La Libertad. Ambos trabajadores fueron ultimados a eso de las 5 y media de esta mañana, cuando realizaban el primer viaje de San Salvador a la colonia El Saite en Zaragoza. Familiares de las víctimas se hicieron presentes a la zona y señalaron que ambos trabajadores no habían recibido amenazas de ningún tipo. Por su parte, Medicina Legal informó que en lo que va del mes se han registrado más de 812 asesinatos. Anoche se generó una nueva alerta por amenaza de artefacto explosivo, esta vez al interior de uno de los buses articulados del CITRAMS y como medida de prevención, las autoridades cerraron ambos carriles del Boulevard del Ejército, desde el Hospital Amatepec hasta la zona de la estación del CITRAMS, frente a la Plaza Soyapango. Luego que las autoridades realizaran las inspecciones al interior del autobús, se determinó que la amenaza era falsa. El Ministerio de Justicia y Seguridad publicó, a través de su cuenta de Twitter, que lo que se encontró fueron unos fragmentos de ladrillo, los cuales habían sido envueltos en cinta aislante. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, calificó de grave la situación que enfrenta el país por la inseguridad y aseguró que esto solo se resolverá con el esfuerzo de todos los sectores e hizo un llamado al gobierno para que le apueste a la prevención y represión del delito, ya que considera que con estas estrategias obtendrán buenos resultados. Yo sinceramente felicito la iniciativa del gobierno al convocar a todos los partidos políticos y también felicito la participación de todos los partidos políticos. Pensaría que es esa la manera con que se debe actuar. Es este el gran diálogo nacional que me parece ha comenzado ya. El Ministerio de Medio Ambiente informó que para mediados de esta semana se espera la influencia de una onda tropical que provocará lluvias en el país, incluyendo en la zona oriental, la cual desde hace 25 días no presenta precipitaciones. Por tercer año consecutivo, Telecorporación Salvadoreña, a través de su fundación TCS, llevó a cabo en una noche mágica y llena de buenas noticias la premiación del programa Salvadoreños Comprometidos 2015, en el que cinco proyectos fueron reconocidos por una labor encomiable, ya que por años han ayudado a quienes más lo necesitan sin recibir nada a cambio. El salvadoreño comprometido 2015 es la doctora Mildred Ortiz, con su proyecto Barriguita Lleno. Muchas felicidades, doctora, muchísimas felicidades. Soy bien agradecida con Fundación TCS, me siento feliz, contenta, porque realmente este premio no solo es para mí, es para toda la gente, las comunidades de Chiltipán, Misata, Jicalapa, Taquillo. Para que todos pudiéramos imitar las buenas obras, y sí, en El Salvador tenemos grandes personas, grandes trabajadores por la paz, grandes trabajadores por la gente más necesitada. Para Fundación TCS, el esfuerzo de cada uno de los cinco finalistas es muy importante, por ello a cada uno les brindará apoyo durante un año, con el cual se potencializarán sus proyectos de la mano de empresas comprometidas.